Pocos saben que en Jalapa es posible practicar el rugby y es que esta disciplina todavía es desconocida para muchos, no es de extrañarse ya que el rugby es más bien popular en las naciones de las islas británicas, o sea, Escocia, Irlanda, Gales e Inglaterra, que es en donde tiene su origen. También se ha extendido a otros países europeos, sobre todo a Italia y a Francia, donde se dice que es casi como una religión mucho más importante que el soccer. Lo anterior es expresado por Arnaud Casanova, francés que lo ha practicado desde los 9 años y que llegó a jugarlo profesionalmente en su país natal. Lleva 7 años radicando en la ciudad de las flores, una cosa llevó a la otra y así es como nace el club Rugby Jalapa, como una manera de enseñar a otros esta pasión.